Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Al departamento de Arauca llegó un grupo especial urbano del ejército nacional para reforzar la seguridad en la ciudad También se hará relevo de algunos infantes de marina de la capital araucana El ministerio de defensa y la dirección del ejército nacional enviaron al departamento de Arauca un grupo especializado del ejército Para realizar el trabajo urbano en cada uno de los siete municipios de esta región del país Mire, hay varias cosas que es importante decirlo en esto Yo me reuní con el señor ministro de defensa hace dos días Con el general Navarro de igual manera Y le puedo anunciar varias cosas a Arauca La primera Llegó en la noche como resultado lo mismo un grupo del ejército que tiene condiciones de ser equipo de trabajo urbano El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, también confirmó que se hará un relevo de algunos hombres de la infantería de marina en Arauca Segundo, por parte de la Armada se va a cambiar parte del equipo de la Armada y se va a incluir gente contra guerrilla Es decir, va a dársele una connotación completamente diferente El primer mandatario de los araucanos aseguró que también llegará un grupo de la Policía Nacional para reforzar la seguridad Y en el caso de la policía también se anuncia un grupo adicional que tiene unas consideraciones especiales que van a articular el control Según el mandatario, la guerrilla estaría contratando personal inexperta para que cometan los atentados Trabajado en inteligencia y lo que sabemos nosotros es que se está contratando a gente que ya no es parte de la milicia ni parte de los grupos Sino que simplemente se paga por acción que se cumpla Eso trae consigo una dificultad adicional y es que se pueden incrementar acciones de mucho más peligrosas Porque en medio de la dificultad y el hambre, que es lo que hemos podido encontrar Porque el caso de la persona que se identificó como quien que atentó o que hizo parte de la que atentó contra el infante El primer infante era un venezolano Desde hace varios días inició a operar estos nuevos hombres de las fuerzas militares y policiales en esta región del país